Saludo a Sergio Fidalgo, al que ustedes conocen bien. Sergi, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿me escucháis más o menos bien? Porque estoy aquí en medio de la street y a ver si a veces estas cosas... ¿Me escucháis alto y claro? Se te ve y hasta se te escucha, se te ve y se te escucha alto y claro. Oye, le voy a pedir a Antonio Robles, si es usted tan amable, facilíteme. ¿Por qué está Sergio Fidalgo esta noche? Pues porque mañana, a las 12 del mediodía, que además estamos invitados y se lo comentamos, bueno, creo que está el aforo completo, hay un acontecimiento muy importante, gracias, por cierto, a la Comunidad de Madrid por su gentileza de ceder la Real Casa de Correos para la presentación de un libro que se llama Los catalanes, si tenemos rey, que firman Sergio Fidalgo y Antonio Robles, que lo tengo a mi izquierda. Ahí tienen la convocatoria, gentes tan importantes que van a participar en esa presentación como José Luis Corcuera, francés de carreras, más compañeros, no veo bien desde aquí, pero Sergi me completa el elenco, Pedro Varela también, nada más y nada menos que un teniente general que ha sido piloto de su majestad el rey don Juan Carlos y su majestad el rey Felipe VI. Sergio, ¿por qué este libro? Alcance y contenido, como decían los periodistas antiguos del nodo, alcance y contenido su visita, ministro, alcance y contenido del libro Los catalanes sí tenemos rey, Sergio Fidalgo. Bueno, es un libro de desagravio y de homenaje hecho desde Cataluña a Felipe VI por todos los desplantes y desagravios, que bueno, agravios mejor dicho, que tanto como Ada Colau, Per Aragonés y personajes de esta calaña, pues le infligen cada vez que viene a Barcelona o al resto de Cataluña. Es una vergüenza que, por ejemplo, la princesa Leonor no pueda presentar con normalidad, entregar los premios de la fundación que lleva su nombre, la fundación princesa de Gerona, simplemente porque para Aragonés no quiere y Sánchez no le deja. Y por lo tanto pensamos que desde Cataluña tocaba ya desagraviar a Felipe VI y con este libro lo hemos hecho. Mira que detesto esta palabra, Sergio, pero la voy a ampliar. Habéis diseñado una presentación muy transversal porque tenéis a Francés de Carreras, por cierto, histórico fundador de Ciudadanos, socialdemócrata más bien, exministros socialistas, patriotas en cualquier caso, como José Luis Corcuera. Hay un poco de todo mañana, ¿no? Sí, sí, está el intendente general, el intendente general Ángel Mazo de Pena, que fue la pena, que además fue piloto de Juan Carlos I y Felipe VI, está el historiador José Varela, está Frases de Carreras, como tú bien has dicho, está Cristina Casabón, colonista de ABC, que precisamente hoy he formado parte de esta plataforma Pied en Pared, que luego hablaréis, y estará Antonio, estará el servidor, y creo que me dejo a José Luis Corcuera, el exministro socialista de Interior, por supuesto. Bueno, pues Sergio, yo me había comprometido contigo, tres minutos, te dejo y continúo con Antonio Robles, que es coautor, junto contigo, de este libro, en el que, por cierto, participan, bueno, pues Plumas, bueno, Pilar Castellanos, lógicamente, permítaseme que la cite en primer lugar. Por supuesto, por supuesto. Y Francés de Carreras también. ¿Quién más firma o colabora en este libro, Sergi? Es que hay entrevistas de todo tipo, está pues Tomás Guas, está Mediantei, Teresa Frase hace un artículo, Juan Carlos Giraut hace otro artículo, Alejandro Fernández, Ignacio Garriga, Joan Garriga, Joan Ferrán, Nesany Arribadas, Carlos Carrizosa, Vaparera, todo un poco. Es que es un libro muy plural, y eso es la gracia, que precisamente se nota que los catalanes sí tenemos rey, y que somos catalanes de muchos ámbitos diferentes, los que lo apoyamos. Sergio Fidalgo, que usted lo cene bien. Te había pedido tres, cuatro minutos. Continúo con Antonio Robles. Te envío un abrazo, cuídate y nos vemos mañana. Venga, hasta luego. Gracias.